Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un unboxing, así que empecemos. Bueno, el unboxing del día de hoy es de esta cajita que se llama Defy Me Hangover Recovery Kit de Fakerate, que es básicamente una cajita de suscripción mensual que tiene como temas mensuales, pero en esta ocasión hicieron un kit especial para el quinto libro de la saga de Tajere Mafi, así que tengo muchas ganas de abrirlo. Ok, entonces, además podemos hablar de lo linda que es la caja, está decorada por todas partes, o sea, no la quiero tirar. ¡Oh my God! Ok, 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 calma. Vamos a empezar por las cosas como normalitas, o sea, tenemos aquí como una postal. Bueno, no sé, están Warner, está Juliet, está Kenji y está una mujer desconocida. Lo siguiente es muy lindo. ¡Es un peluche de Warner! ¡Momento! ¿Qué es esto? ¡Oh! Por favor, podemos hablar de sus ojos verdes, su sexy pelo y su chaquetita que... ¡Oh! Lo puedo desvestir. ¡Oh! ¡Qué indecencia! Miren su carita. Bueno, aquí sale lo que tendría que haber salido primero, que es como la postal, que tiene acá atrás todos los spoilers de lo que tiene la cajita. Y si la ven de cerca, está como una escena de ellos comiendo, una escena así como en una cabina fotográfica, y también está la escena en la que Kenji le corta el pelo a guardir. Lo siguiente que sale aquí es este tubito que se llama Leila's Ring, Bergamot Sandalwood and Jade, y es como una poción de aceites esenciales que te puedes echar y así, entonces mírenla aquí. Bueno, aquí. Y vamos a ver qué tal huele. Huele bien. Huele como a bosque. Lo siguiente que sale por aquí son como unas cartas tipo Yu-Gi-Oh! Tipo Yu-Gi-Oh! De los personajes. Y está Kasu, Nasira, Kenji, Adam, Ella, Summers, y... ¡Ah! Ya, ya, ya. Y Aaron Warner. Vale, ya entendí todo. Aquí está. Uno. ¡Ay Dios, enfócate! El segundo. Tercero. Es que se desenfoca y se enfoca. Cuarto. Y quinto. Aquí hay otro. Y otro. Bueno, otra cosa que sale... ¡Oh my God! Es un cuaderno como el que tenía Juliette en su asilo mental extraño. Y dice, Words, I think, are such unpredictable creatures. ¡Wow! ¡Oh my God! Les voy a mostrar. Tiene como citas del libro por dentro. Tiene ilustraciones preciosas. O sea, I'm so in love. Me encanta. Me encanta. Lo siguiente que sale aquí creo que son como unas medias. Me encanta. Sobre todo porque Warner en los libros está obsesionado con las medias. ¡Oh! Dice, I grieve nothing, I take everything. ¿Y qué dice en el pie? Justice for Warner. ¡Ay, las amo! Miren esto. Y voy a ver si logro mostrarles lo del pie. Aquí. Justice for Warner. Me encantan. O sea, si no estuviera vestida ya, me las pondría. Lo siguiente que sale es un sticker, como de ellos dos besándose. Ya se los muestro. ¡Oh! Zoom. Miren. A ver, otra cosa que sale creo que es como un... Como un margapáginas, pero tiene como una textura súper cool. él dice, Happiness does not happen. Happiness must be uncovered, separated from the skin of pain. It must be claimed, kept close, protected. Y al otro lado dice, Right now, all I want is this. I just want to be here with you. All that matters is that we are together again. ¡Qué bello! Ya se los muestro. ¡Oh, my God! Amo esto. O sea, quiero pegárselo ya a alguna de mis chaguetas. Es como un parche de estos que se pegan como con la plancha. Y dice, Supreme Commander. I love it. Obviamente, la caja viene con el libro Defy Me, que además es una primera edición firmada por Tajere Maffi. ¡Oh, my God! I wanna see. ¡Miren! Está firmado. Lo amo. Si no estuviera leyendo Outlander en este momento, me lo llevaría para leerlo ya. Y lo siguiente que sale es esta cosa enorme. A ver. ¡Ja! ¡Oh, what! ¡Oh, my God! Es como una... ¿Cómo se llaman estos? ¿Duffel bags? Tula. Como una tula, una duffel bag. Es que, Dios mío. Es enorme. Y tiene el logo del sector 45 del restablecimiento. ¡Oh, my God! ¡So freaking cool! O sea, el verde brillante. No es mi color favorito, pero... ¡Wash! Está gigante. Y tiene... ¡Ah, ya, ya, ya! O sea, voy a meter todo lo de esta cajita aquí. Y bueno, eso ha sido todo por el unboxing de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. De verdad, yo creo que Fake Rate hace un trabajo increíble. Y estoy muy feliz con todos mis goodies de Tajero Mafia. Así que, seguramente seguiré comprándoles más Hangover Recovery Kits. Y pues nada. Si llegaron hasta este punto del video, díganme en los comentarios que NG le cortó muy mal el pelo a Warner. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡Nooks!